Aquí los niños pueden tener todas las exploraciones. Ahora justo hablaba con un grupo de niños de tercero primaria y nos expresaban lo que les gustaba, las matemáticas, las sociales, las ciencias. Y les comentaba yo que todo eso lo pueden explorar en este importante espacio, que ellos pueden ahondar en sus conocimientos y pueden venir aquí para poder adquirir un mayor conocimiento y tener un futuro mucho más próspero a nivel educativo. Así que este espacio no solamente, y eso es lo más importante, será para las personas del casco urbano alcalde, que eso me lo comentó, sino también va a llegar a la zona rural y al rural disperso. Una semilla que nace hoy a través de esta biblioteca Simón Bolívar, un proyecto cercano a los 700 millones de pesos, dotada con tecnología, con un equipamiento que va a permitir fortalecer poesía, canto, lectura, todas esas grandes potencialidades que tiene el municipio de La Plata. Entonces agradecido con el gobierno nacional, en cabeza del doctor Duque, la ministra, la doctora Angélica María, igualmente el señor viceministro, el doctor Ignacio, por dejar esa huella y ese aporte tan importante para una proyección muy diferente en lo que es realmente la visión y la mentalidad del pueblo plateño. Y qué mejor, a través de esta gran inversión, la oportunidad para que nuestros niños, niñas y adolescentes y comunidad en general aprovechen estos espacios de sano esparcimiento y fortalecimiento intelectual. La verdad estamos muy complacidos, muy agradecidos con el gobierno nacional por habernos hecho esta entrega de esta obra, ya que eso va a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro municipio, tanto pequeños como grandes y obviamente de la zona rural. Estamos muy agradecidos porque ese es un espacio de sano esparcimiento, porque nos va a permitir compartir literatura y diversos momentos con todos nuestros plateños. ¡Gracias! 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 Gracias.